Este 28 de octubre, alcaldes y empleados municipales se manifestaron a las afueras de las oficinas del Ministerio de Hacienda. Entre consignas y pancartas, los conglomerados exigían el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, FODES, que el gobierno adeuda a las 262 alcaldías de El Salvador. Bueno, viene la mayoría de las alcaldías y de todos los partidos, porque aquí no solamente es Frente y Arena, sino que todos los partidos representados por las comunidades. Hoy la mayoría de la gente son de las comunidades que están preocupadas porque muchos de ellos ya no tienen el sustento en su casa porque se les ha dejado de pagar. Hay alcaldías que ya van a cerrar y la verdad que en este momento son 42 millones mensuales, de los cuales ya nos deben seis meses. Algunos alcaldes opinaron sobre la situación en la que se encuentran sus municipalidades y alegaron sentirse olvidados por el Ejecutivo. La política que yo he oído es que dice que si nos dan los fondos vamos a hacer campaña política. Es mentira. Él lo está haciendo como él quiere, lo está haciendo y nosotros no decimos nada. Nosotros lo que necesitamos es ayudar a la gente. No todas las alcaldías estamos en las mismas condiciones, pero sí, si seguimos bajo esta situación vamos a llegar a eso. Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, instó desde la noche del martes en su cuenta de Twitter a la Policía Nacional Civil a hacer efectiva la captura de los autores intelectuales de la manifestación. Atendiendo el descontento del mandatario, agentes policiales llegaron al lugar, algo que causó molestia entre los presentes. A los policías les da más aumento, ¿por qué? Porque los tratan como títeres. A nosotros no. A nosotros no, Bukele. No sean ladrón. Los uniformados alegaron que habían decomisado objetos que serían utilizados para causar desorden en el lugar. Sin embargo, los agentes policiales no brindaron detalles sobre lo incautado o sobre a quiénes se les decomisó dichos objetos. Las estoy custodiando solamente. Pero hay un decomiso. ¿De qué se trata esta caja? Entonces se los cuente. Informó para laprensagrafica.com, Jonathan Aguilar.